Un conmato de incendio se registró en la colonia Antorcha, Manzana número 4, por un descuido familiar, lo cual causó daños materiales únicamente. El heroico cuerpo de bomberos reveló que únicamente se consumió artículos personales como ropa, zapatos, televisión, closet de juguetes y mochilas. Los hechos se registraron alrededor del mediodía, cuando una llamada de emergencia, el 066, alertó a las corporaciones de emergencia para prestar la ayuda necesaria. Cabe señalar que se contó con la presencia de la Dirección Protección Civil Municipal, patrullas de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.